Amigos televidentes, continuamos con más información y es que a esta hora se desarrolla el Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela. Nuestra compañera Graia Cacela con la información. Adelante Graia, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Bicentenario del Alba a Caracas a propósito de la clausura del Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela. Es el recibimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Precisamente celebran los pueblos originarios este encuentro con el jefe de Estado venezolano. Recordemos que el pasado 2 de octubre fue instalado el Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela como organización que nace desde la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado Mérida. Un recibimiento a cargo de los pueblos originarios del Estado Mérida. La Laguna de Urao, un ritual de espiritualidad, de fuerza, sabiduría, fortaleza, de protección a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros. En esta danza de la serpiente, un ritual de la Laguna de Urao para la diosa Hama, precisamente es de la etnia indígena ¿Quiénes somos? Guasabra ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bucumbú ¿Quiénes somos? Quinaroes ¿Quiénes somos? Quinanoque ¿Quiénes somos? Cacés ¿Quiénes somos? Guasabra Guasabra Total apoyo, respaldo absoluto y además el agradecimiento a nuestros pueblos originarios por la solidaridad en estos momentos históricos para la revolución y es que precisamente como les comentamos son más de 800 delegados quienes han estado presentes ¡Fuerza! protección, sabiduría que le abra los caminos a nuestro comandante a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro eterno gigante comandante Chávez ¡Chávez vive! Recibiendo esa carga espiritual el jefe de estado venezolano de nuestros pueblos originarios justamente estas cargas positivas para continuar esta batalla histórica que libra el jefe de estado venezolano acá participan 800 delegados electos por las bases de las organizaciones pueblos y comunidades indígenas estuvieron como comentábamos estuvieron reunidos desde el día miércoles en la sala plenaria de Parque Central en la ciudad de Caracas concentrados 44 pueblos originarios de nuestro país además un emotivo acto se vive hasta ahora en el Salón Bicentenario del Alba Caracas el presidente constitucional Nicolás Maduro recibiendo esa fuerza que necesita en estos momentos en estos días justamente donde le ha tocado fuerte a la revolución bolivariana en torno a estos ataques permanentes desde el exterior este congreso ha sido dedicado a Facundo Guanipa precisamente insigne luchador indígena los delegados del congreso fundacional fueron elegidos en 1500 asambleas está presente a esta hora la fuerza de Guaicaipuro de Tamanaco de Chacao de Paramaconi en este acto que se le rinde al jefe de Estado venezolano y es que precisamente como les comentaba más de 1500 asambleas celebradas en los estados donde habitan estos pueblos indígenas fue una propuesta del presidente Nicolás Maduro el pasado 12 de octubre crear el movimiento indígena traidores nunca venceremos 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 Mérida presente presidente Mérida pueblos originarios del Estado Mérida patrón Somos asimilas, antiimperialistas, hijos de mujeres, porque somos chocadistas. No, 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 no. Somos asimilas, antiimperialistas, hijos de mujeres. Es la lucha de los pueblos indígenas que se hizo visible con la llegada de la revolución bolivariana a partir también del año de 1999. Como les comentamos, justamente también cuentan en la actualidad con un ministerio del Pueblo Popular para los Pueblos Indígenas. Y se vive a esta hora el Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela. Sea usted bienvenido al Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela. Nos encontramos aquí más de 800 delegados y delegadas que han venido de diferentes estados, de diferentes pueblos y comunidades indígenas. Luego de un proceso, presidente, donde realizamos más de 1.500 asambleas en diferentes comunidades indígenas. Donde pudimos elegir 1.562 delegados y delegadas. Para que pudieran asistir a este Congreso que usted convocó el pasado 12 de octubre. Donde nos convocó a conformar un gran movimiento. Un movimiento que uniera a toda la fuerza revolucionaria indígena. Y hoy tenemos que decirle que hemos cumplido la misión, o por lo menos la primera parte de esta misión. Hemos dado un gran paso. Nos encontramos reunidos desde el día miércoles. Desde muy tempranas horas de la mañana, iniciamos con nuestro evento, con nuestro Congreso. Donde se eligió la Junta Directiva que dirigió este Congreso. Allí realizamos diferentes mesas de trabajo. Allí pudimos discutir todos los documentos, el estatuto que dan a ser a este movimiento. Allí definimos las diferentes comisiones de trabajo. Definimos la estructura de este movimiento. Con todo el trabajo y los aportes de las diferentes comunidades indígenas. Y de las diferentes organizaciones tenemos que decirlo. Yo quiero agradecer, presidente, a las diferentes organizaciones que nos acompañan. Como lo son CONIBE, CONVIVE, Cátedra Huaycaipuro, COINCA, CALAIRRA. Las diferentes organizaciones que hacen vida. Más de 40 organizaciones se sumaron a esta iniciativa, presidente. Tengo que decirlo que no fue fácil. Porque dentro de la diversidad siempre es compleja conseguir la unidad. Pero lo hemos logrado. Dimos este gran paso y aquí estamos firmes, leales a la instrucción y a la convocatoria que usted ha hecho. El nombre presidente que hemos seleccionado para este movimiento ha sido MIUBEN. Que también fue consultado con los pueblos y comunidades indígenas. No fue una imposición. En cada una de las asambleas que realizamos consultamos cuál debía ser el nombre de este movimiento. Colocamos diferentes propuestas y además dimos la opción de que ellos también pudieran proponer. Y el que ganó con más del 80% de la votación fue el movimiento indígena unido de Venezuela, MIUBEN. Además de eso, presidente, nos dieron y nos pidieron que hiciéramos una estructura que estuviese compuesta... ¡No, no, 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 no! Presidente, en la consulta que realizamos, también se puso de manifiesto que era necesario una estructura donde se vieron reflejados todos los pueblos y comunidades indígenas. Y nosotros hicimos una convocatoria a cada uno de los pueblos y comunidades indígenas. Participaron en total 42 pueblos y comunidades indígenas, de los cuales tenemos presente aquí 38 pueblos indígenas. De esos 38 pueblos indígenas, Presidente, se eligieron 32 voceros. Uno, su principal y su suplente, que forma parte de la estructura y de la dirección nacional de este movimiento. Hemos hecho una consulta amplia, un trabajo amplio, para que lográramos este objetivo y saliera este hermoso fruto. Porque lo que lleva al presidente en este momento, que está viviendo la patria, en este ataque a la cual es sometida Venezuela, es cuando más necesitamos la unidad de nuestro pueblo. Y así lo ha demostrado, con conciencia revolucionaria, con conciencia disciplinaria, los pueblos indígenas hoy han asumido este compromiso, Presidente Nicolás. ¡Somos en el futuro! 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 Presidente, quisiera, si usted me lo permite, darle el derecho de palabra a nuestra compañera, hermana, que es alcaldesa, pero que también fue electa para formar parte de esta estructura, en la Secretaría de Operatividad y Recursos, para que nos lea parte de la declaración que hemos definido hoy, los pueblos y comunidades indígenas en este Congreso. Adelante. ¡Bienvenido, Presidente Nicolás Maduro, hijo de nuestro comandante Chávez y nuestro padre Huaycaipuro! Presidente, hoy tengo el gran honor como mujer india, parida de una mujer de la laguna de Sinamérica de la Guajira y de un hombre huayú de la Alta Guajira. En nombre de todos los hermanos y hermanas indígenas, de todos los voceros delegados, desde Castillete, desde el listo número uno, Presidente, hasta Amazonas, todos los pueblos y comunidades indígenas. Hoy estamos aquí reunidos con mucha alegría, como le decía además nuestra Vicepresidenta del partido, hermana joven, gracias por reunirnos y por permitir que hoy esté aquí nuestro máximo líder en este momento, nuestro Presidente Nicolás Maduro. Además de informarle, Presidente, de darle esta bienvenida, informarle que hoy estamos como disciplinados, llegamos aquí llenos de alegría desde nuestras comunidades, cumpliendo la instrucción de esa hermosa invitación, donde usted nos pidió o nos invitó a crear, a construir una organización perfecta de unidad, pero también de empoderamiento de pueblos y comunidades indígenas, comprometidas con la revolución bolivariana. Quiero además saludar a nuestro ministro, a nuestro profe Aristóbulo, porque no podría dejar de saludarlo desde todas las comunidades indígenas, que por muy distante que esté, todas las políticas públicas, Presidente, nuestro ministro hace lo posible, porque cada uno de nuestros niños indígenas han tenido un buen y feliz regreso a clase, gracias a ese gran esfuerzo de su equipo de gobierno bolivariano y revolucionario. Decirle, Presidente, antes de leer esta declaratoria de nuestro Congreso, decirle también que como buen hijo de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, quien antes de ser Presidente, firmó un compromiso con los pueblos y las comunidades indígenas, como buen indio, como buen indígena, nuestro Comandante Chávez, a quien amamos, no lo hizo como cualquier occidental con un papel firmado, lo hizo de palabra, con moral, como un buen indio. Y usted, buen hijo de él, hoy, en este Congreso, nos está diciendo que sigue el compromiso y sigue comprometido con los pueblos y las comunidades indígenas. El Presidente Chávez lo hizo antes de ganar porque decía que había una deuda histórica con los pueblos y las comunidades indígenas, Presidente. Y hoy no solo los pueblos indígenas hablamos de deuda histórica, también podemos hablar de conquista, como crear un Congreso que nos una a todos los pueblos y comunidades indígenas, a todos los líderes de base que fueron electos en las comunidades, sino además a todas las organizaciones, como puedo nombrar a nuestra profesora madre, Noelia Pocaterra, que ha sido una guía para todos los jóvenes y para todo lo que hemos decidido, seguir construyendo la patria para los indios, Presidente. Gracias, Presidente, por esta oportunidad que nos brinda a las comunidades indígenas. Gracias por creer en el pueblo indígena, por creer en la juventud indígena, que aquí nos acompaña y la podemos ver plasmada en la mirada de los voceros electos, plasmada en esas ganas de la libertad y de la independencia de nuestra patria. Nosotros los indígenas no nos rendimos. Por eso hoy día, hoy decidimos y resolvemos, declaramos y ratificamos, nombrar al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, como nuestro deporte supremo del Movimiento Indígena Unido de Venezuela, ya que su espíritu de combatividad y reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas, nos acompaña hoy en este momento y nos acompañará siempre, Presidente. De eso no hay ninguna duda. Dos, expresamos nuestro total y absoluto respaldo a usted, hermano, hijo de Huaycaipuro, y de nuestro Presidente Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Presidente Obrero Nicolás Maduro Moro, hoy reafirmamos nuestro total y absoluto compromiso con usted, y a todas y a cada una de las políticas y medidas implementadas por su gobierno, las cuales se encuentran inspiradas en el legado de nuestro amado Comandante Supremo de la Revolución, y de opoto Hugo Rafael Chávez Frías. Asimismo, dejamos claro que apoyamos la decisión de reclamar el exequivo como parte del territorio venezolano, ya que nuestra soberanía e integridad territorial no se negocia, y tampoco se le regala a nadie. Por lo cual reafirmamos que defenderemos nuestra patria con todas nuestras fuerzas, como pueblos indígenas que somos, como los sentinelas protector de nuestra patria, que vivimos permanentemente en frontera. Y no tendremos miedo, presidente, si las bases militares o los planes militares vienen por Santa Marta, por Río Hacha o por Maicao. Ahí yo quiero ver quiénes son los hermanos indígenas que estamos en frontera para salir a la batalla y defender lo que tanto hemos conquistado, lo que mis padres, mis abuelos y mis ancestros no pudieron tener. Y nos negamos a entregar, presidente. Porque son nuestros tíos y son nuestros nietos que tienen que vivir lo que a nosotros se nos negó. Tres, decidimos conformar una organización nacional con carácter socialista, revolucionaria de los pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos que hacemos vida en el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Agrupándonos en el Movimiento Unido de Venezuela, MIUBEN. Estructura que será el lazo político indígena del PSUV. Aquí no puede haber escuálido ni traidor. Aquí nosotros estamos resiados con la revolución bolivariana. Será un movimiento netamente antiperialista. Será un movimiento basado con el plan de la patria donde nosotros solamente trabajaremos, como lo estamos haciendo, presidente, en los objetivos específicos. Porque los generales quedaron plasmados por nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Esto servirá para direccionar ante el Estado, la sociedad nacional y comunidad internacional el plan de vida para el cumplimiento de los derechos, reivindicaciones sociales, políticas, económicas y otras que demanden los pueblos y comunidades indígenas. Al mismo tiempo, agradecemos a los demás partidos y movimientos sociales de la revolución y del gran polo patriótico y a toda esa militancia revolucionaria y chavista por todo el respaldo que siempre nos han dado para nuestros avances políticos y como pueblos indígenas ratificamos nuestro respaldo y apoyo a todas y cada uno de los candidatos y candidatas de alianza perfecta encabezado por el PSUV para futuras elecciones, presidente, porque yo hoy quiero que aquí, como nunca antes se había visto, se levanten los constituyentes indígenas que han sido electos en las comunidades con nuestros usos y costumbres, que se levanten los concejales, que se levanten los alcaldes, que se levanten los diputados. Por eso, este movimiento también será para respaldar lo que usted decida con el gran polo patriótico, porque amor con amor se paga y si alguien sabe de socialismo, somos los pueblos y las comunidades indígenas que además hemos conquistado espacios políticos nunca antes en la historia. No es necesario que ya traigan a otra persona a trabajar de corazón por un municipio que ni sienten, porque no lo conocen, porque no saben, antes lo hacían, presidente, buscaban a cualquier persona que no conocía nuestros usos, nuestra costumbre, nuestra conmovisión para que pudieran ellos llevar la tarea, que cómo la pueden llevar si no conocen quiénes somos. Por eso hoy la revolución, además de darnos conquistas sociales, nos ha dado conquistas políticas. 4. Ratificamos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente como órgano articulador del poder originario que le otorgó el pueblo venezolano en elecciones libres, democráticas y soberanas, así como todas y cada una de sus decisiones para garantizar lo que logró la constituyente, la paz y la tranquilidad económica, política, social en nuestra amada, querida y adorada patria. 5. Rechazamos todas y cada una de las formas de dominación implementadas por el Imperio Norteamericano, apuntaladas en sus empresas transnacionales gobernadas por la élite y sus aliados hipócritas de la oligarquía y burguesías minoritarias que pretenden intervenir en los asuntos internos en nuestro país con el fin de hacer implosionar al Estado venezolano, soslayar nuestra soberanía e intentar perturbar la paz y la tranquilidad del bravo pueblo de Venezuela. 6. Condenamos el ecocidio de la Amazonía brasileña, producto del gigantesco incendio extendido al Estado plurinacional de Bolivia con carácter genocida, causando desplazamiento de miles de pobladores de nuestros hermanos indígenas de su territorio ancestral. Este acto terrorista, provocado por transnacionales, agroforestales, terratenientes y ganaderos, con la complicidad del gobierno fascista del presidente Jair Bolsonaro, allana el camino hacia una nueva invasión contra el pulmón de la madre tierra, nuestra Pachamama. Amor profundo de los pueblos indígenas a nuestra tierra. 7. Ayaya Evo, Ayaya Bolivia, ratificamos nuestro pleno apoyo a la reelección del hermano Evo Morales para seguir presidiendo el destino del Estado plurinacional de Bolivia en estas venideras elecciones presidenciales a celebrarse este 20 de octubre. Líder indígena que ha demostrado su firme consecuencia e inquebrantable disposición a ser aliado fundamental de la revolución bolivariana en los tiempos del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría y ahora en nuestro gobierno constitucional de nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moro. En Caracas, tierra de Huayca y Puro, cuna del libertador, lugar de reposo de los inmortales restos de nuestro amado comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy 7 de octubre, presidente. Perdón, hoy 4 de octubre, discúlpeme, hace 7 años. Nuestros ancestros y así lo sentimos. Esa espiritualidad de nuestro comandante Chávez que hoy nos acompaña en ese mensaje que hace 7 años nos dio un día como hoy donde nos decía nosotros venimos de lejos. Nuestras luchas han sido bastantes. han sido largas y tienen más de 500 años. Pero en ese momento el mensaje llegó a cada uno de los corazones. En ese momento todos los que creemos en esta revolución nos convertimos en Chávez y llevamos a Chávez en nuestro corazón. El imperio hoy ataca más que nunca, presidente. Pero no podrá porque Chávez no se murió. Se quedó en nuestros corazones y usted es su hijo y usted es nuestro líder, presidente. Cuente con los pueblos y las comunidades indígenas. La lluvia que bañó a nuestro comandante esas lágrimas están en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos llena de gallardía, nos llena de fuerza, nos llena de revolución y nos llena de ganas de seguir luchando, de vivir independiente y de jamás entregar nuestra patria. ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestro presidente Nicmolás Maduro! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva el Biubén! ¡Leales siempre! ¡Viva el Biubén! ¡Viva el Biubén! Muchas gracias, querida compañera. Hemos empezado por todo lo alto. Primero, la invocación espiritual que me han proporcionado, me han bañado de protección las compañeras que vienen de las comunidades Mucumbú, Guasabara, Kinanoque, Kinaroes y Orcas. Gracias, mujeres. Me voy cero kilómetros, pues. Cero kilómetros a la batalla. Protegido contra todo. hasta truncos dio palo ahí. Un buen resumen de la jornada de fundación de este movimiento indígena unido de Venezuela. El Biubén nace con toda la fuerza espiritual de nuestro gran cacique Huacaipuro, de nuestros pueblos originarios. de 38 pueblos indígenas presentes. Y hay que avanzar, compañera Aloha Núñez. Quiero felicitar a Aloha por todo el trabajo unitario de liderazgo humilde y unitario. Quiero felicitar también a los compañeros a Indira Fernández por este informe que nos ha hecho. A Keirinet Fernández también. Andrés Camco Camico a Taimir Briseño a Eugenio Pérez y a Yerso Granda compañero del equipo político. Quiero felicitar también a nuestra chamana mayor yo declaro chamana mayor de Miubén a Noelí Pocaterra la constituyente fundacional. Un gran aplauso a Noelí Pocaterra nuestra hermana mayor nuestra chamana mayor pido sus bendiciones camarada Noelí todo su abrazo espiritual saludo también de manera muy especial a bueno la junta directiva fundacional del movimiento indígena unido de Venezuela encabezada por nuestra compañera Aloha Núñez por Nelson Mavio Marbelis Medina Cecilio Pérez Eliana Lozano Pastora Hernández Juan Escobar y Angie Núñez de la junta directiva del congreso fundacional del movimiento indígena unido de Venezuela Miubén muy importante todo lo que es la construcción de las fuerzas sociales están también los constituyentes indígenas que hayan sido saludados Clara Vidal Jesús Yavin Noelí Pocaterra Fran León Eneida Rivas Nelson Mavio Antonio Rumbos Elías Romero Alberto Aray Cecilio Pérez Soyla Llanes y Esmeri González constituyentes de los pueblos de los pueblos indígenas Compañero Aristóbulo Isturi Compañera Blanca Ecao Ernesto Villegas Mervin Maldonado Es muy importante avanzar en la línea correcta siempre que tener presente el pensamiento político estratégico del comandante Chávez y de la revolución bolivariana pensamiento y la doctrina nosotros somos un movimiento de profunda raíz venezolana de profunda raíz latinoamericana y caribeña si alguien pregunta de donde viene nuestra ideología nuestros valores y nuestra doctrina yo digo vienen de Huaycaipuro de los pueblos originarios vienen de la raíz profunda de la cosmovisión humana de los pueblos indígenas originarios nuestro proyecto ideológico nuestro proyecto político nuestro proyecto republicano viene de la raíz así fue fundado por nuestro comandante Hugo Chávez compañera Nilsa Mardonado también mi saludo de Amazonas así fue fundado por nuestro comandante Hugo Chávez desde los primeros días compatriota hay mucha juventud aquí indígena mucha joven indígena me alegra mucho Noeli que estemos que estemos llenos de jóvenes líderes que van a continuar este proyecto por 100 años 200 300 años o más el proyecto de Huaycaipuro el proyecto original juventud juventud rebelde y fíjense ustedes los primeros aristóbulo compañero Ernesto blanca que son miembros de la dirección nacional a la LOA Noeli son miembros de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela Mervin y tenemos la tarea de conducir ideológicamente políticamente estratégica y tácticamente todas las fuerzas sociales y políticas y culturales de la revolución bolivariana que van mucho más allá de la propia Venezuela porque es Bolívar y su pensamiento nuestra raíz este proyecto no nació en Washington este proyecto no nació en Europa a este proyecto revolucionario no lo dirigen de Washington ni de Europa este proyecto nació en el orinoco profundo en la tierra profunda de Huaycaipuro y de Bolívar es un proyecto profundamente nacional latinoamericano caribeño de raíces ciertas verdaderas y nuestras eso tiene un gran peso eso tiene un gran peso cuando se trata del debate de ideas de la batalla de los valores de la defensa de la ideología de las políticas de los valores tiene un peso determinante de donde viene nuestro proyecto quien lo fundó cuáles son sus valores fundamentales de dignidad independencia igualdad solidaridad ¿cuáles son sus componentes? es muy importante porque lo decía Aloy lo decía Indira y creo que la única testigo o testiga se puede decir Ernesto ¿qué dice nuestro lingüista especialista principal Ernesto Villegas? ¿te suena mejor testigo? ¿te suena mejor? está bien nuestra única testigo creo que presente es Noelí cuando nuestro comandante Chávez como candidato presidencial en 1998 Noelí rompiendo paradigmas porque en 1998 decirle indio a alguien era una ofensa para desestimarlo y defender los pueblos indígenas desde el punto de vista del marketing electoral marketing electoral estaba fuera de moda no era chic los asesores siempre que saben tanto saben tanto saben tanto saben tanto que saben acá sabe los asesores de marketing menos mal que el comandante Chávez ni tampoco yo le paramos media guariné media cosita de aquella a ningún asesor de marketing y actuamos con el corazón y actuamos con la verdad y actuamos junto a nuestro pueblo por la justicia profunda y fue nuestro comandante Hugo Chávez que firmó compromisos con distintos sectores pero el primer compromiso que firmó fue con los pueblos indígenas Noelí tú te acuerdas tú nos puedes recordar ese momento yo quiero un micrófono para que nuestra chamana mayor nuestra protectora mayor Noelí Pocaterra nos recuerde ese acto dónde fue cómo fue y traigamos a Chávez presente hoy 4 de octubre aquí a Chávez allá aquí está Chávez ha venido aquí a este acto está presente aquí con nosotros presidente venimos aquí a ratificarle nuestro amor venimos a ratificarle nuestro apoyo creemos creemos en usted jamás ni nunca jamás ni nunca hermanas y hermanos debo decirlo y no me canso de decirlo yo creo que yo antes de partir a Gepira Gepira es el lugar donde vamos cuando fallecemos cuando vamos a hacer ese viaje inmortal y yo ojalá yo pueda tener palabras para decir que Chávez y Nicolás y otro pero estos dos hombres estuvieron con nosotros yo quiero decirlo que sean testigos de eso usted presidente en el momento más difícil de la constituyente del 99 cuando ahí se debatían los derechos yo lo oí cuando usted dijo y a usted le dijeron no voy a mencionar la persona que lo dijo usted y yo sabemos pero a usted le dijeron alce la mano por la propuesta contraria a los derechos de los pueblos indígenas y usted dijo yo estoy restiado con los indios pueden hacer ese hombre ese hombre que está allí ese hombre que está allí sentado Nicolás Maduro se restió con nosotros en los momentos más difíciles después de tantos años ni hablemos de los 300 años de la colonia sino de la época republicana y Nicolás estuvo a él le dijeron vota no votes por la propuesta de los indios vota por la propuesta contraria porque esta persona es nuestra y vamos a votar por ello este es amigo de Chávez y él dijo no yo estoy restiado con los indios voy a votar por la propuesta de los indígenas y ustedes si quieren me pasan al tribunal disciplinario pero yo estoy al lado de los indígenas yo quiero decirle eso presidente nunca se me olvidará y ojalá yo pueda tener todo el tiempo que yo pueda decirlo en cualquier acto yo lo voy a decir porque es mi deber pregonarlo decirlo expresarlo y quisiera yo andar por el mundo para decir estas cosas lo que usted estuvo a nuestro lado por eso nosotros estamos obligados y obligadas a estar con este hombre apoyarlo a él eso fue Nicolás y ciertamente Chávez Hugo Chávez bienvenido presidente le agradecemos yo lo siento yo lo veo yo lo toco presidente está sonreído porque aquí están sus pueblos indígenas con dificultades pero aquí está y fue así ese hombre que tuvimos noticias me disculpa usted me hacía una pregunta pero estoy obligada a decirlo porque así somos los indígenas hablamos aprovechamos las oportunidades nosotros cuando nosotros cuando oímos hablar de Chávez la primera vez fue cuando él estaba de capitán en Elorza y era David y Marcelo dos indígenas cuya que ya partieron ya están en Gepira ellos nos hablaban de un militar y discúlpeme general Jorge Márquez y los militares que están aquí pero no queríamos a los militares porque nos hacían mucho daño los que vivíamos en la frontera y Chávez cuando estos indígenas nos decían esto le decíamos no hay militares buenos todos son malos no se olviden de eso pero los indígenas repetían una y otra vez cuando nos veíamos en Caracas en nuestras reuniones reuniones como esta decía no lo hacíamos por supuesto en un sitio como esto eso era por allá por los caobos debajo de una mata o por allá por la plaza Bolívar muchas veces en clandestinidad muchas veces a escondida pero nos reuníamos y Marcelo y David decían pero Chávez es bueno Chávez es bueno y por qué pero hasta que al fin tuvimos que decirle pero diga por qué porque Chávez cuando va a nuestras comunidades le limpia con su mano los mocos de los niños y después se lo limpia en la guerrera y cuando llega la comunidad está llena esa guerrera de mocos de nuestros niños no le importaba a Chávez decir eso eso demuestra su sentido humano y en ese momento él no estaba en campaña pero él lo decía entonces presidente cuando Chávez después lo pone en preso para aligerar este cuento esta historia y delante de mi presidente Chávez él estando en la cárcel nos escribía yo todavía conservo esas cartas y para que eso me dé energía yo las saco y quiero decirle presidente y agradecerle ahora a propósito recibí su carta y no sabe usted lo que esa carta significa para mí la fuerza que me da y la leo todos los días la leo en la mañana o en la noche porque eso me da mucha energía y me da mucha mucha siento es una carta muy hermosa y muy bella no se las voy a leer discúlpenme pero no la cargo aquí pero es una carta que él me envió el 18 de septiembre y yo no la esperaba realmente no lo esperaba y debí esperarla pero no lo esperaba y esa carta me acompaña y la voy a poner en un cuadro presidente para que todos lo vean y quede ahí siempre entonces Chávez cuando estaba en la cárcel yo tengo esas cartas y las leemos nos juró porque él decía que quería saber más de los indígenas y que proponíamos y le decíamos y él dijo que quizás él ya estaba pensando ser presidente y entonces Chávez nos dijo a nosotros una serie de de aspectos que él tomó en cuenta unos acuerdos y nos dijo que contaran con él desde Yare nos hizo esa carta y la hizo firmar de Arias Cárdenas de Ronald Blanco La Cruz de Alastre y de otros que yo no conocí y después de eso cuando él sale ya en campaña en el hotel El Conde él vino y convoca a la junta directiva estaban allí un grupo de indígenas y allí él después de una serie de intervenciones él firmó ese acta compromiso que es increíble que muchos la tenemos y en lo más apartado de las comunidades por Castillete hay gente que a veces nos dice mira la carta de Chávez entonces nosotros nosotros quisimos porque eran tantas las copias que sacábamos de esa carta que ya no se veía su firma y yo se lo dije me dijo trámela para volver a hacer de nuevo pero no hubo tiempo no hubo tiempo de eso y ahí así desgastada pero esa carta fuimos testigos de su juramento juró por los libertadores juró por los caciques juró por los guerreros que haría justicia y él decía que había una deuda histórica con los pueblos indígenas y que él saldaría esa cuenta entonces nosotros Chávez tenemos que decirlo también compatriotas hermanas y hermanos los jóvenes que quizás no vieron esa época hay muchos jóvenes aquí pero Chávez no le importó su destino personal dio su vida por este proceso por esta revolución y el único sector en la constitución del 99 el único sector que tuvo un capítulo completo fueron los pueblos indígenas entonces cómo no agradecerle eso a Chávez cómo no estar con Chávez tenemos que morir con Chávez con el proceso bolivariano y usted presidente queremos felicitarlo por sus decisiones y por su viaje que hizo lo vimos por la televisión cada vez que usted habla en este este boicot en esta todo este esto que están haciendo ese señor loco del imperio y usted lo que hace es trabajar presidente usted actúa como un indígena y por eso queremos felicitarlo un abrazo y mil bendiciones para usted amén amén noelí muchas gracias tantos recuerdos que deben conformar parte de nuestro patrimonio para que de generación en generación se conozca siempre los detalles del pasar de Chávez por esta vida y por todas las vidas que le tocan a él ahora está en la inmortalidad fíjense ustedes hace siete años siete años aquí mismo cerca el pueblo de Venezuela aquel 4 de octubre del año 2012 se desbordó en las calles se fue a las calles fue el acto político más grande de la historia de toda la república bolivariana de Venezuela siete avenidas completas nadie lo sabía ese día cayó el cordonazo de San Francisco palo de agua todo el día y a pesar del palo de agua nadie se movió nadie se retiró fueron llegando cada vez más hombres mujeres jóvenes de ese pueblo valiente bolivariano aquel día inolvidable nadie sabía 4 de octubre que era el último acto político de masas de nuestro comandante Chávez en vida fue la despedida del comandante Hugo Chávez 4 de octubre inolvidable vamos a regalarle este video al pueblo de Venezuela para recordar a nuestro inmortal Hugo Chávez Fría video por favor llegó la avalancha bolivariana Caracas viva la lluvia nos ha caído el agua bendita de San Francisco este es lo que llaman el cordonazo de San Francisco aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz así somos nosotros como San Francisco instrumentos de la paz de un pueblo miren como está la avenida Bolívar allá miren aquí estoy gracias a Dios gracias a ustedes como dice la canción gracias a la vida por haberme dado tanto aquí está Chávez de pie con ustedes porque Chávez son ustedes muchachos Chávez es la patria Chávez es el futuro Chávez es la alegría gana Chávez el 7 de octubre esta batalla nuestra es larga esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra y gracias al pueblo heroico de Bolívar Venezuela resucitó de entre los muertos y hoy vive la patria la patria joven muchacha la patria joven muchachos en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón viva la patria venezolana yo no le fallaré seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela a la vida de Venezuela a la juventud venezolana hasta la victoria siempre chave vive la patria sigue sigue todos los días en el mismo compromiso con el mismo amor con la misma pasión y en victoria y en victoria siempre en victoria por eso es tan importante nuestras raíces nuestra filosofía nuestra ideología nuestra doctrina nuestro camino nuestra experiencia y un alineamiento fundamental Aristóbulo del Partido Socialista Unido de Venezuela del chavismo de la revolución bolivariana es la construcción de fuerza política y social unitaria en el seno del pueblo de Venezuela es una línea central así que hoy nosotros estamos dando un paso más adelante en la línea de construir una amplia alianza una amplia fuerza política y social del pueblo de sus bases organizadas con la fundación del movimiento indígena unido de Venezuela al MIUBEM estamos dando un paso gigantesco para darle poder político a las comunidades y pueblos indígenas de Venezuela para construir el socialismo bolivariano productivo aborigen de nuestra tierra paso gigantesco estamos dando y además el partido socialista unido de Venezuela está dando ejemplo que como desde una fuerza política un movimiento político un partido se puede construir de manera unitaria de abajo hacia arriba en las bases un poderoso movimiento indígena unido para toda Venezuela 38 comunidades hay que decirlo es muy fácil 38 hay que verle hay que verle el pellejo al talón del pie de tanto que se camina como quedan los talones de los pies porque aquí mucha caminata mucha reunión mucha conversación mucha palabra como dice Noeli mucha palabra sabia motivadora mucha asamblea aló aristóbulo mucha reunión esfuerzo empeño como quien agarra un terreno y va a construir una gran casa lo primero que hace es medir el terreno limpiar el terreno preparar sus bases a abrir a abrir sembrar las bases para levantar el edificio para levantar la casa grande y ustedes han hecho un tremendo trabajo para echar las primeras bases del movimiento indígena unido de Venezuela que ahora es que empieza a construirse que ahora es que viene a la batalla que ahora es que viene al despliegue de fuerza y es lo que yo quiero decirle ahora es que empieza el trabajo hemos echado las bases hemos convocado a los líderes a las lideresas los hemos unido en una idea tenemos un documento fundacional y ahora tenemos que ir a las bases a gobernar con el pueblo para atender los problemas de nuestro pueblo solucionar los problemas y convertir las comunidades indígenas en comunidades potencia comunidades atendidas comunidades desarrolladas ¿se dan cuenta el trabajo? ahora es que viene el trabajo social político económico cultural organizativo aquí están las siguientes comunidades pueblos siguientes pueblos que firman la declaración fundacional del movimiento indígena unido de Venezuela Naguara nosotros delegados y delegadas de los pueblos indígenas de la república bolivariana de Venezuela los siguientes pueblos Añú Ayamán Baniba Bare Bari Chaima Eñepa Rayón Inga Jibi Cariña Cuiba Cumanagoto Curripaco Pemón Piapoco Huotuja Opiaroa Puinabe Saliba Sanema Timote Guaikerí Guarao Guarequena Guayú Yanomami Pumé Yaruro Yabarana Yecuana Yeral Yucpa Cubeo Kinaroque Orcas Guasabara Kinaroe Mucumbú Ycacé Y de nuestras organizaciones y movimientos indígenas Convive Conive Cátedra Huaycaipuro Coica Coinca Cojoca Conica Funadupemi Fundacidi Fundación Dios Humeliguaici Fundación Indígena Yarumicha Fundación Marahuaca Fundación Nyingatut Fundañe Fundapic Honorami Calaira Movimiento Frente Indígena Bicentenario Etcétera 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 Larguísima la lista De movimientos y fundaciones Y pueblos y comunidades Que hoy Decidimos Fundar el Movimiento Indígena Unido De Venezuela Felicidades Muchachos y muchachas Felicidades Líderes Y lideresas Un gran paso Histórico Un gran paso Histórico Es lo que te decía Aristóbulo Vicepresidente de gobierno Para el socialismo Territorial y social Aristóbulo Responsable de construir El socialismo Territorial y social Aristóbulo Y su equipo de ministros Ministras Y todo el poder popular Porque sin pueblo No hay socialismo Aquí está la ministra De comunas Y movimientos sociales Tremenda responsabilidad El ministro de la cultura Está el jefe nacional Del movimiento Somos Venezuela Este joven Marvin Maldonado Porque tenemos que estar en la línea Hoy yo me siento feliz Porque estamos fundando un poderoso Nuevo movimiento Renovando la fuerza Renovando la energía Uno debe renovar la energía La fuerza La fe Todos los días Y además nos estamos preparando Para las nuevas batallas Económicas Sociales Para atender el tema De la producción En las comunidades indígenas Para atender el tema De la alimentación En las comunidades indígenas De la educación De la cultura De la tierra De la vivienda De la salud Todos los temas Lo dije de primero Está sordo Fue lo primero que dije La producción El alimento La educación La salud La vivienda La cultura Las tierras indígenas Tierra para los pueblos indígenas Para eso es que nos fundamos Aloha Y además para el poder político Compadre Que lo oiga la oligarquía Para darle poder político A los pueblos indígenas Para eso hay constituyente Diputados Legisladores Concejales Alcaldesas Alcaldes Y vamos a prepararnos Aristóbulo Aloha Compañeros y compañeras Diosdado Cabello Rondón Camarada que me escuche Diosdado acaba de llegar De Corea Del Norte De Vietnam Hablando coreano Y vietnamita Tremendo viaje Prepararnos Porque nosotros si trabajamos En serio Prepararnos Para De manera Unitaria Consensuada Elegir A los mejores Y a las mejores Candidatos Y candidatas Para ganar las elecciones Del próximo año A la Asamblea Nacional Y llevar diputados De las bases Populares Indígenas Ganar las elecciones De la Asamblea Nacional Gran objetivo Estratégico Del año 2020 Ustedes están preparados Vamos a ganar Todas las comunidades Indígenas Aprobado Avanzar Avanzar Esa es la línea Por eso me siento Contento Y tengo Hoy es un día Viernes De movimientos Sociales Viernes De poder Popular Como yo digo Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Guasinga Guasinga ¿Qué dice Aristóbulo? Guasinga Guasinga Para el que sepa Que es Guasinga ¿Ah? Viernes Y el cuerpo Lo sabe Yo me siento Feliz De los viernes Dedicar Mi trabajo A construir Poder Popular A construir Movimientos Sociales Poderosos Y voy a darle Un pase Nuestra compañera Vicepresidenta Ejecutiva De la República Bolivariana De Venezuela Del Cieloína Rodríguez Gómez La India Del Cieloína Se encuentra En Guayana Dirigiendo Un congreso De trabajadores Del sector Allá está Con la clase Obrera Del hierro Del acero Del aluminio Del sector Eléctrico Presidiendo Allá Dirigiendo Allá se encuentra Acompañada Del compañero Eduardo Piñate Ministro Del proceso Social Del trabajo Del gobernador Justo Noguera Pietri Del compañero Will Rangel Presidente De la central Bolivariana Y de los voceros Y voceras Del aluminio Del hierro Del acero Y del sector Eléctrico Hoy Viernes De movimientos Sociales Viernes De poder Popular Adelante Vicepresidente Ejecutiva De la república Bueno Presidente Aquí hay mucha Emoción De sus compañeros Los trabajadores De Guayana Desde este corazón Histórico De la patria Bolivariana En el estado Bolívar En el teatro Orinoco De nuestro profundo Río Orinoco Le mandan un saludo Muy efusivo A los trabajadores Hay mucha emoción Presidente Es la emoción Histórica De lo que ha representado El movimiento De los trabajadores De Guayana Ese mismo movimiento Presidente Que tuvo la resistencia Antineoliberal Durante la dictadura Puntofijista Que usted también Conoció muy bien Y se forjó En esas luchas Sindicales Es este movimiento De trabajadores Presidente Que con nuestro Libertador Digo Echemos el miedo A la espalda Y salvemos A la patria Como lo hicieron El 23 de febrero Cuando se fueron Como una columna Al sur Para impedir La incursión Armada De fuerzas extranjeras Como lo hicieron También durante El sabotaje Petrolero Presidente Y como lo hicieron En el mes de marzo Cuando se fueron A librar Victoriosamente La batalla De Guri Bueno Presidente Aquí durante dos días Muy intensos Con el Ministro Del Trabajo Eduardo Piñate Han estado Discutiendo El sector Del hierro Del acero Del aluminio Y de la electricidad Pero desde este estado Queremos darle Muy buenas noticias Se han conformado En las empresas básicas Y en Corpoelec 81 consejos Productivos De los trabajadores Que se suman A los 1255 Que ya existen A nivel nacional Y a los 9 Que ya teníamos En el estado Bolívar Bueno Presidente Aquí los trabajadores De las empresas básicas De Corpoelec Están pensando En la alianza laboral En unión Como le demostraron Para superar El sabotaje eléctrico Hemos dado Una alerta También Por los planes Para subvertir Nuevamente El sistema eléctrico Nacional Pero hemos dado También pasos Adelante Presidente En la conformación De estos CPT Y en su nombre Hemos recibido Las conclusiones De tres mesas Estratégicas La mesa del hierro Y el acero Todo el encadenamiento Productivo La mesa del aluminio La mesa De la electricidad Se trata Presidente De algo que usted Siempre ha llamado La clase trabajadora Es a desarrollar El poder productivo De la clase trabajadora No hay sabiduría Más grande Que la de los trabajadores No hay poderes creativos Más eficaces Que la de los trabajadores Así que bueno Presidente Aquí hay muchos planes Yo quería darle La palabra A una vocera De Ferrominera Una trabajadora De Ferrominera Pero que también Estuvo en la página Histórica De la batalla De Guri Le voy a pasar Presidente Con Hidalmis Moreno De Ferrominera Buenas tardes Presidente Un saludo revolucionario De aquí De sus hermanos Amigos Camaradas Trabajadores De Guayana Como siempre Hemos dicho Vamos Cuente con nosotros Compañero 4 de octubre Día histórico Día histórico Y en 2012 Cierra de la campaña Del comandante eterno Hoy camarada Presidente 4 de octubre Del 2019 Comienza el empoderamiento De la clase obrera De la clase obrera En la toma De los medios De producción Comercialización Y administración De las empresas Básicas de Guayana A través de los CPT En el sector industrial Llegó una comisión Donde los sindicatos Revolucionarios También tienen un papel Fundamental En este proceso Los CPT Están conformados Según las necesidades De cada empresa Se conformaron De 3 De 5 Y de 7 Trabajadores Incluyendo Una mujer JPSU Y la milicia Entonces Compañero Camarada Dándose la máxima Del comandante eterno Cuando dijo Me la juego Con los trabajadores Y nuestro presidente Nicolás Maduro Usted dio El ejecutor De los CPT Hoy estamos Escribiendo Nuestra partida De nacimiento Compatriota Desde el epicentro Industrial De Venezuela Desde Guayana Vamos a hacer posible La recuperación Económica Del país Con cojones Y ovarios Derrotaremos La guerra económica Del imperio yanqui Más genocidia Que haya existido En la humanidad Compañeros Trabajadores Camaradas La patria No se vende La patria Se defiende La patria No se vende La patria Se defiende Bueno presidente Aquí está Es la misma Es el mismo Espíritu Huracanado Que hace siete años Junto a la naturaleza Le dio la bendición A nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Así que desde acá Presidente Le decimos Leales siempre Traidores nunca Muy bien Un aplauso Indígena Guaicaipurano Para la clase obrera De Guayana Como dice Iránis Moreno Esta vocera Trabajadora Nosotros Todos los días Avanzamos Un paso Medio paso Dos pasos Todos los días Nosotros no estamos Perdiendo el tiempo Ni bobeando Ni babeando Ni de estúpidos Como otros Que se la pasan En la estupidez política Todos los días Recibiendo órdenes Del norte Reciban mil órdenes Del norte Pero en Venezuela Ustedes no pasarán No volverán En Venezuela Y nosotros Todos los días Avanzando Un paso Dos pasos Tres pasos Sin perder el tiempo Compañero De manera unitaria Todos los días Me alegro mucho La conformación De los consejos Productivos De los trabajadores Los CPT En todas las industrias Del aluminio Del hierro Del acero Y más allá Del sector eléctrico Es muy importante Los CPT Porque los CPT Deben tomar La dirección De los procesos Productivos En estas empresas Socialistas Empresas del Estado Y deben hacer El plan Para la construcción Del socialismo Productivo Va junto Nombre y apellido Yo me llamo Nicolás Y mis apellidos Son Maduro Moros Y en el campo Económico De las empresas Socialistas En este caso De Guayana El socialismo Se llama Socialismo Productivo Y diversificado Tiene nombre Y apellido Es el socialismo Para producir Para crecer Económicamente Para generar Riquezas Riquezas Mucha riqueza Por el país Mucha riqueza Mucha riqueza Compadre Para generar Bienes Muchos bienes Y productos Y esos bienes Y productos Para quien van Para el pueblo Compadre Para el bienestar Colectivo Para el vivir Viviendo Para la felicidad Social El socialismo Cristiano Humanista Productivo Bolivariano Y profundamente Chavista Me alegra Los CPT Y conozcan Los planes Delci Que tenemos De alianzas Internacionales Productivas Capital Tecnología Y mercados Escúchame bien Capital Internacional Que viene De varios países Tecnología Nueva Para recuperar La capacidad Productiva De nuestras industrias Mejorarla Ampliarla Y mercado Para toda Nuestra producción Cuando lleguemos Al 100% De producción De todas Nuestras industrias Básicas El mercado Está garantizado A nivel mundial Para que entre Platica Compadre Platica Y esa platica ¿Para quién es? Para la educación Pública Para las viviendas Para la salud Para el trabajo Para las pensiones Para las mujeres Para el parto Humanizado Para los pueblos Indígenas Para la felicidad Social Para la igualdad Para el desarrollo Para la Venezuela Potencia La platica Es para invertirla En el desarrollo Económico Social Integral De Venezuela La cosa Está muy clara Y me alegra Mucho Que hoy Estemos En este encuentro De trabajadores De Guayana Constituyendo Los consejos Productivos De trabajadores Yo quiero Que ustedes Elijan A una Delegación De 20 25 compañeros Que se venga Con los planes Pronto Compañera Delce Compañero Tarek Ministro Compañero Gobernador Compañero Ministro Piñate Todo Yo quiero La próxima semana Que usted Coordine Vicepresidenta Una reunión De trabajo De planificación De producción De solución De problemas En el Palacio De Miraflores Entre el Presidente De la República Y los voceros De los CPT Que ustedes Han conformado Hoy en Guayana Aquí los espero Pues Vengan con todos Los problemas Vengan con todas Las propuestas Y vamos a salir Con soluciones Para resolver Todos los problemas Y echar a andar Nuestras industrias Vicepresidenta Que dicen por allá Adelante Tenemos muy buenas noticias Pero que no vamos A darle a conocer Sino a usted Para no alentar A ese enemigo Extremista Destructor Por si payo La callo Y rastrojero Que pretende Destruir nuestra patria Así nos lo han pedido Los trabajadores Yo le llevo Las buenas noticias Los buenos planes Que se han dado Acá en una sola Alianza laboral Entre las empresas Básicas Y los trabajadores De Corpoelec Presidente Vamos con Las manos llenas Vamos con propuestas Y sobre todo Con la firmeza Y la determinación De nuestros trabajadores De asumir La vanguardia Productiva Y la gobernabilidad Productiva De las empresas Básicas Presidente Un aplauso A Guayana Que viva La Guayana Productiva Que viva La clase obrera Hasta la victoria Siempre Guayana Venceremos Continúan allá Fíjense Desplegados La vicepresidenta Con los ministros Y ministras allá Con la clase obrera Haciendo planes Para producir Recuperar Ampliar Cuidar A nuestra patria Cuidar a nuestra patria No han podido Ni podrán Jamás Con nosotros Porque nosotros Llevamos El fuego sagrado De la patria Tenemos La bendición De nuestro Dios La protección De nuestros Caciques Indígenas Y tenemos Y tenemos La verdad La razón De nuestra parte La verdad Y la razón De nuestra parte Sencillo como es Yo quiero Finalizar Voy a proceder A juramentar Por favor Pónganse de pie La dirección Nacional De el movimiento Indígena Unido Unido De Venezuela Con la mano Del corazón Y de la patria Hoy 4 de octubre Del año 2019 Día de nacimiento Del movimiento Indígena Unido De Venezuela Mi UBEN Compañeros Y compañeras Líderes Y lideresas Del movimiento Indígena Unido De Venezuela Que forman Parte De la primera Dirección Nacional Encargada De construir Este poderoso Movimiento Juran Ustedes Asumir Con lealtad Absoluta Con amor Todos los Principios Que emanan De la declaración Fundacional Y llevar Adelante Un trabajo De atención De las necesidades De las comunidades Y pueblos indígenas En todo el país De educación De avance En la conciencia De nuestros pueblos De organización De movilización Permanente Y de llevar A las comunidades Indígenas Al siglo XXI Respetando Sus raíces Y sus valores Originarios Lo juran Ustedes Si así Fuere Que nuestros Ancestros Nuestro Pueblo Y nuestra Patria Se lo Reconozcan Si no Que se lo Demanden Quedan Ustedes Constituidos Como la Primera Dirección Nacional Del Movimiento Indígena Unido De Venezuela Que viva La patria India Que viva Huaycaipuro Que viva La patria Venezolana Chávez Vive Vamos a poner Un video Bien bonito Para recordar A nuestro Comandante El video De las manos De la lluvia De la vida Adelante Que viva Venezuela Darnos las manos Y poder Interpretar Un pueblo Unido Que merece Bienestar Son nuestras manos Las que van A levantar La patria Buena En un nuevo Despertar Darnos las manos Manos de fraternidad Manos de sueño Manos de estar Manos soberas Que tejen dignidad Manos que pintan El color La libertad Manos que sueñan Manos que están Manos de felicidad Manos de triunfos Manos de felicidad Manos de hermanos Manos que buscan la paz Manos que sueñan Manos que están Manos que labran Manos que aman Manos que esperan Manos que esperan La ilusión De un día más Manos que saben Que los buenos somos más Manos que campan y que ponen a cantar Con la esperanza que la patria va a avanzar Manos que sueñan, manos que azar Manos que llaman, manos que aman, sanidad Manos de triunfo, madre de felicidad Manos de manos, manos que buscan la paz Manos ruidas, manos llenas de verdad Manos que dicen Venezuela el mar Manos rebeldes y de solidaridad Manos de manos, manos que buscan la paz Manos de triunfo